Me complace tener aquí en la Casa de Gobierno a la Presidenta de Corea, Park Yun-hye, con motivo de la visita de Estado que realiza nuestro país, en el marco de un proceso de profundización de nuestras relaciones bilaterales que alcanza, de este modo, su mejor momento, desde su establecimiento en 1963, sobre la base de principios y valores compartidos. El excelente nivel de la relación bilateral, Presidenta Bach, entre Perú y Corea, se sustentan en los lazos de amistad que nos han unido a lo largo de estos 52 años y que se han fortalecido desde el Acuerdo de Libre Comercio, firmado en el año 2011, y la Asociación Estratégica Integral, conseguida un año después. La implementación de los mecanismos de integración comercial vienen siendo aprovechados por el sector empresarial de ambos países y ha permitido diversificar la oferta exportadora, aún cuando todavía existen muchos espacios de expansión. Pero las relaciones con Corea están caracterizadas fundamentalmente por el énfasis que se ha puesto en programas y convenios destinados a fortalecer las capacidades del Perú mediante creativos mecanismos de transferencias tecnológicas. En los últimos años, han sido priorizadas las siguientes áreas de cooperación. Industria de la defensa, ciencia y tecnología, infraestructura, temas medioambientales, salud, educación y capacitación de funcionarios. Dentro de nuestra política de diversificación productiva, y concretamente en el área de la industria de la defensa, destaca la coproducción de aeronaves de entrenamiento KT-1P, que conlleva a una importante transferencia tecnológica y que contribuirá a mejorar notablemente la capacidad de la industria peruana. En el campo de la ciencia y la tecnología, ambos países se encuentran diseñando un corredor tecnológico basado en tecnologías de la información y la comunicación, que contribuirá a desarrollar la innovación y a cambiar la matriz productiva del Perú. Estos avances se complementan hoy con la firma de cinco convenios, los cuales mantienen esta vocación de desarrollo. El memorándum de entendimiento sobre temas de cooperación en el área de gobierno electrónico. Memorándum de entendimiento en materia de cooperación en la industria eléctrica. Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea y el Ministerio de Salud del Perú. Memorándum de entendimiento en ciencia y tecnología, innovación y economía creativa. Memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia aduanera entre el Servicio de Aduanas de Corea y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria del Perú. Corea es un país que en el lapso de pocas décadas ha alcanzado altos niveles de desarrollo, por lo que su experiencia es singularmente valiosa para el Perú. En este sentido, quiero dar testimonio, Presidenta Abad, porque con mi familia hemos vivido medio año en Seúl, de la laboriosidad, del empuje y desarrollo que tiene un pueblo de salir de sus adversidades y de cómo se puede lograr logros concretos si nos abocamos a lo que es el desarrollo nacional. A trabajar por la gente que más lo necesita, como lo viene haciendo su gobierno. Presidenta Abad, bienvenida al Perú. Aplausos 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 Aplausos